Hola amigos hoy les mostrare como tirar la atarraya cogemos la red esta es la cuerda de recuperé que nos ataremos en la mano algunas atarrayas pueden tener pocos metros de cuerda como yo suelo pescar en el mar le he puesto 20 metros se los voy a mostrar de mas cerca desatamos el nudo ahora liberamos el nudo corredizo y metemos la mano si eres diestro metes la mano izquierda si eres zurdo metes la mano derecha como yo soy diestro la cuerda me la atare en la mano izquierda luego le damos varias vueltas amos la cuerda a la distancia que nosatorsambal dejamos lo necesario de cuerda para lanzar a la distancia que nos ofrece la cuerda propongamos llegar con la rueda y ese restante de cuerda lo cogemos en forma de aros siempre en la mano izquierda si en tu caso eres zurdo tendrás que coger la cuerda en la mano derecha recomiendo hacer aros cortos pueden ver que al llegar hasta aquí tenemos una pequeña torsión en la cuerda eso siempre va a ocurrir para eso tenemos colocado el quitavueltas le damos vueltas y arreglamos el impase ahora el siguiente paso es ordenar la atarraya y enfocarnos en la cuerda de plomos para eso elevamos la red y con la otra mano tiramos y a la vez soltamos el paño una y otra vez en este paso estamos peinando y ordenando la parte inferior concretamente la sección de plomos es muy importante hacer esto para que no se enrede la red cuando hagamos el lance continuamos recogiendo la red en forma de aros una vez que lleguemos a este punto dejamos aproximadamente 50 centímetros o medio metro desde donde cogemos la red que es la mano derecha hasta la parte inferior o cuerda de plomos ahora cogemos la cuerda donde están colocados los plomos y ubicamos un tramo libre de plomos en el tramo libre de plomos de la cuerda de arrastre le mordemos levemente con los dientes para sujetarlo el siguiente paso consiste en dividir el peso de la red en dos partes iguales mientras hacemos este procedimiento también vamos ordenando la cuerda de plomos de tal manera que no se enrede la atarraya cuando hagamos el lance como ven aquí esta enredado dando un leve sacudón arreglamos y ponemos en orden la cuerda de plomos luego la mano derecha lo subimos hasta la mano izquierda sin soltar las mallas ni la cuerda de plomos una vez que estemos en esta posición estaremos listos para ejecutar el lance ahora vamos a tirar la atarraya al momento de lanzar la red soltamos todo lo que tenemos en la mano izquierda y en ese mismo instante soltamos la cuerda de plomos que tenemos sujetado en los dientes el lance nos salió perfecto vamos a recoger la red para hacer otra demostración en esta ocasión no hay necesidad de ordenar la cuerda de plomos porque al recoger quedó ordenada y como en la primera demostración buscamos en la cuerda de plomos el tramo libre de plomos y sujetamos con los dientes ahora compartimos el peso en partes iguales y hacemos el lanzamiento de esta red circular al principio del lance no nos quedará bien y eso es normal sigan practicando no se desmoralicen esta técnica de llevarse los plomos a los dientes es muy buena ya que podemos hacer lanzamientos desde el agua incluso con el agua a nivel del cuello el cuello ahora vamos a hacer el lanzamiento en el agua en el tramo libre de plomos de la cuerda de arrastre le mordemos levemente con los dientes para sujetarla ahora vamos a hacer el lance en el agua la cuerda de plomos de la cuerda de plomos que el enlace la cuerda de plomos que el desmonde los que seanezque sucesor sobre el c responsibility No salió ningún pez Si te gusta la pesca con atarraya espero haber ayudado con este video Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!